Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo, comienza el acto de presentación del libro España en Guinea Ecuatorial, nuevos testimonios y aportaciones. Tiene la palabra el general de división, Enrique Boigas Jaime, director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Gracias, señoras y señores. 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 Y a ese sentimiento es al que me refería yo antes, claro. Pero, además, este libro tiene una serie de aportaciones de la Academia de Ciencias y Artes Militares, que también tenían sus trabajos hechos y, al final, se ha hecho un compendio de trabajos. De manera que nos ha quedado un libro de consulta y de referencia que yo creo que es muy interesante. La publicación estaba prevista para el año pasado, para el año 20, pero ya saben ustedes de sobra qué pasó el año pasado. Y la consecuencia es que hasta hoy no ha sido posible disponer de él y, por tanto, presentarlo. El libro, pues como les decía, es un compendio de trabajos que se hicieron en su momento y relata la historia y los sentimientos que se han levantado durante los dos siglos, casi dos siglos, casi dos siglos que España estuvo presente en tierra guineana, desde que en 1778 los primeros, digamos, colonos llegaron nada más y nada menos que desde Montevideo para ocuparla. También hace, entre otras muchas cosas, un relato de la hercúlea operación humanitaria que hubo que llevar a cabo durante la Primera Guerra Mundial, acogiendo a una cantidad desmesurada en comparación con la proporción de habitantes que tenían nuestras ciudades, por aquel entonces de alemanes y cameruneses que venían huyendo de los ejércitos durante la Primera Guerra Mundial. Y, por supuesto, también narra el magnífico ejemplo de lo que ahora recientemente hemos llamado las operaciones NEO, operaciones de evacuación de no combatientes, que ya en aquella época la hicimos nosotros, concretamente en el 69, y fue un verdadero éxito porque se consiguió replicar a todo el mundo sin tener que disparar un solo tiro, como dicen por ahí. En fin, aquí tienen el libro, sobre él les hablarán más y no me voy a extender yo más en este asunto. Lo que sí es, aprovecho la oportunidad para recordarles, que ya lo habrán visto en el cartel de ahí abajo, que, bueno, el Instituto sigue con su plan de actividades y la última que tenemos significativa antes del descanso veraniego es durante la semana del 21 al 24 de junio, en sesiones de tarde, tenemos previsto celebrar aquí el segundo ciclo de conferencias sobre la campaña de Melilla 1921, que cerraremos con un broche de oro, con un concierto que se llevará a cabo aquí, al aire libre, el viernes 25, a cargo de la Escuela de Músicas Militares. De todas estas actividades y otras que vendrán después del verano, pues como siempre tienen cumplida información en nuestra página web, que yo les animo a que consulten, y nada más por mi parte, les deseo que disfruten con la presentación del libro y, por supuesto, con su lectura, que desde luego les recomiendo. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el general de Ejército, Jaime Domínguez Buc, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Buenas tardes a todos. Como presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, es un honor y de verdad es una enorme satisfacción estar hoy aquí, en el acto de presentación de este libro, realizado, como bien ha dicho el general Boigas, en colaboración la Academia con el Instituto de Historia y Cultura Militar. Y les voy a explicar por qué es una satisfacción. La Academia Joven. Este es el segundo curso académico, lo estamos acabando ya, pero es el segundo curso académico en el que realizamos a actividades públicas. Antes tuvimos uno simplemente de organizarnos, de conseguir locales, de conseguir mobiliario, de hacer la página web, de dotarnos de personal, de infraestructura, de normativa. Fue un año divertido y poco lucido. Lo lucido es llegar ahora y poder estar hablándole de estas cosas a todos ustedes. Pues como decía, es una Academia Joven y todavía nos ocurre con frecuencia, mira, esto es la primera vez que nos ocurre, esto es la primera vez que nos pasa. Bueno, pues esta es la primera vez que hacemos un libro en colaboración con otra entidad. Y hemos hecho libros. De hecho, la semana pasada presentamos el anuario y los anales del curso académico 19-20. Dentro de dos semanas presentamos un libro de Academia sobre semblanza y pensamiento de los militares españoles, pero todos son de la Academia, no hay ninguno en colaboración. ¿Por qué digo que es importante? Pues porque nosotros siempre decimos, incluso en la página web lo pone, y lo voy a leer para decirlo exactamente, es muy importante remarcar que esta Academia no pretende entrar en competencia con ninguna otra institución, sino que, por lo contrario, nace con la vocación de colaborar con todos aquellos que así lo deseen para, con un enfoque global, impulsar el conocimiento de lo que han sido, son y serán, nuestros ejércitos, Armada y Guardia Civil. Y la difusión de ese conocimiento a la sociedad española. Con esa filosofía, cuando la Academia conoció que el Instituto, porque estábamos celebrando, teníamos que estar celebrando todos los españoles, no solamente la Academia y el Instituto de la Cultura Militar, los 50 años del abandono de Guinea, de las últimas tropas españolas. Pues estábamos preparando también un ciclo de conferencias y un libro. Cuando supimos que estabais preparando un ciclo de conferencias, dijimos, el nuestro lo vamos a anular porque ya saben que en Madrid el número de gente que va a las conferencias es limitado y si hacemos dos ciclos de conferencias, pues nos vamos a repartir para oír lo mismo. Y luego sí que el libro que teníamos previsto, dijimos, y vamos a proponer al Instituto hacerlo de común acuerdo. Y este es el resultado de este libro. Por eso decía, y supongo que ahora lo entenderán, que para mí no solo es un honor, sino efectivamente es una enorme satisfacción poder estar aquí en el acto de presentación de este libro. Y además es que es un buen libro. Les recomiendo que lo lean. Asusta por lo gordo. La verdad es que no se sabía muy gordo, ¿eh? Sabéis mucho lo que lo habéis escrito. Pero es un libro de referencia. Y además es un libro en el que tiene testimonios de las últimas personas que estuvieron allí. Y es un libro que lo que pretendíamos el Instituto y nosotros es que España nunca olvide, si no quiere, que muchas veces quiere, lo bien que lo hizo en Guinea-Coséutica. Y que los españoles estemos orgullosos de nuestro paso por esas tierras. Como hay otras naciones, europeas por ejemplo, que no pueden estar orgullosos de lo que hicieron en África en la misma situación que nosotros. Por todo ello, les recomiendo que se animen a leerlo. Y por supuesto, que lo tengan en sus bibliotecas porque es un libro que vale la pena. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el general de división interventor Juan Miguel Teijero de la Rosa, doctor y miembro de la Academia de las Ciencias y de las Artes Militares. Gracias. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Con vuestro permiso, voy a referirme a la génesis de este libro y a las personas que han intervenido en su redacción. Y permítanme que inicie mis palabras con una anécdota, una anécdota absolutamente cierta, real. Hace diez o doce días, a propio intento, a Drede, le pregunté a una chica que termina ahora el bachillerato, cuáles eran las zonas del globo terráqueo de la Tierra en las que España estuvo presente y desarrolló su civilización. Enseguida me habló de América, claro, lógicamente. Y yo le seguí preguntando, y en otros sitios y tal, y después de mucho pensarlo, pues habló de que también en Asia había filipinas, había estado España y tal. Insistí una vez más y digo, bueno, y en África, por ejemplo, lo estuvo pensando y luego habló, sí, de Marruecos. Dice, sí, creo que es Marruecos y tal. Y digo, y otro país de África, donde se sigue hablando español hoy en día, se quedó en blanco. No sabía qué responderme. Lamentablemente, esto es algo que le pasa hoy a muchos de los españoles. No tienen idea de lo que fue la presencia de España en Guinea Ecuatorial. Y, sin embargo, España estuvo en Guinea Ecuatorial casi dos siglos, desde 1778 hasta la independencia de Guinea en 1868. Es más, las fuerzas reservadas españolas y la Guardia Civil estuvieron aún casi un año más de acuerdo con el nuevo gobierno guineano. La presencia de España en Guinea tiene dos características muy singulares. En primer lugar, desde el punto de vista de la colonización, España entró en Guinea sin una guerra, sin un levantamiento armado. Fue un convenio con Portugal y luego acuerdos con los principales jefes de las distintas tribus indígenas que había allí. Entró España sin ningún conflicto armado. Y se retiró de Guinea también sin ningún conflicto armado. Es un caso singular en la historia de las colonizaciones. Y la segunda característica, para mí, es la presencia militar en Guinea. Aparte de que en Guinea hubo unos misioneros y algún personal, ya en el siglo XX, algún personal civil de administración, muy poco, muy poco, pero prácticamente todo lo que se hizo en Guinea fue a cargo de las fuerzas armadas y de la Guardia Civil. De hecho, unos y otros hicieron allí de todo. Desde las cosas naturales de preservar la soberanía española, el orden interior, etcétera, etcétera. Pero ahí desarrollaron una labor que, a través de las memorias que han presentado, que tenían que presentar todos los oficiales que estaban allí anualmente, se ve toda la documentación, todo lo referente en Guinea a la flora, a la fauna, a las costumbres que había allí, a los acuerdos con otros países. Todo, todo lo desarrollaron ahí. Y, de hecho, casi todos los gobernadores militares que estuvieron ahí durante esos dos siglos, casi todos eran militares. Como ya se ha dicho, como ha dicho el general Boguigas, cuando se retiraron de allí, por última vez, las tropas españolas, dejaron una impronta, dejaron una impronta que hoy se ve inclusive en el idioma, en el idioma que se sigue hablando allí, el español. Pues bien, de esa presencia, de esa presencia, por ejemplo, cuando se cumplieron 50 años de la retirada de las últimas tropas españolas, ya digo, de los ejércitos y de la Guardia Civil, cuando se, por parte de una de las seis instituciones, se hicieron conferencias, se hicieron exposiciones, como las que el general Boguigas ha dicho del propio instituto. Lo que pasa es que, por su propia naturaleza, tanto las conferencias como las exposiciones tienen algo de efímero, vamos a decir así, termina la conferencia, se cierra la exposición y tal. Y entonces fue cuando, como el general Domínguez Bú ha relatado, tanto la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y el Instituto pensaron en desarrollar un libro, un libro que permaneciese y que desarrollase todo lo que fue la presencia española y la presencia de las Fuerzas Armadas en Guinea y en Guinea Ecuatorial. Un libro que, también se ha dicho, estaba previsto ya para hace más de un año y que, en fin, todas las circunstancias que conocemos de la pandemia lo han retrasado. Ese libro, lo importante es que, al final, aquí lo tenemos y ahí lo podrán ver ustedes cuando llegue el momento, que aún no tenemos en ese momento más que estos dos ejemplares. La subvención de publicaciones, espero que pronto nos diga cuando podemos disponer de todos los ejemplares del libro. Me voy a referir ahora a las personas que han colaborado en la redacción del libro. Por supuesto, no voy a hacer el currículum de todas ellas porque me llevaría un tiempo del que no dispongo. Simplemente, enumerarlas y decir la relación que pudieron tener cada uno de ellos con el tema que desarrolla. En primer lugar, y diciéndolo por orden cronológico y por el orden temático que aparece en el libro, en primer lugar, el primer trabajo está desarrollado precisamente por el coronel García Cabezas porque el coronel García Cabezas, licenciado en Historia, director de la Biblioteca Central Militar, el coronel había intervenido muy directamente como comisario precisamente en la exposición que se hizo aquí en el Instituto y en el ciclo de conferencias que se habían hecho aquí en el Instituto. Y además desarrolló un trabajo muy interesante precisamente sobre España en Guinea en la revista Historia Militar. Es una persona perfectamente documentada y es el que ha hecho el primero de estos trabajos. Estos trabajos que luego, a continuación, me tocó a mí desarrollar un tema, un tema muy concreto, casi fotográfico, de lo que fue la presencia de España en Guinea a comienzos del siglo XX. Un periodo interesante, singular, porque era en 1900 cuando la comunidad internacional reconoció la soberanía de la parte de Guinea, la parte continental de Guinea. Hasta entonces se hablaba prácticamente solo de las islas, de Fernando Pó, Anobón, etc. Pero entonces cuando se reconoce la presencia, vamos, la titularidad española sobre la zona continental de Guinea. Es una etapa. Había otra parte muy importante también cronológicamente hablando, que es la última etapa de la presencia española en Guinea. La etapa, digamos, de la descolonización. Nadie mejor para tratar ese tema que el doctor en Historia y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, don Alberto Rico Sánchez. Este profesor, un experto precisamente en descolonizaciones, que ha hecho muchos trabajos sobre la descolonización en África, había también desarrollado muchos trabajos sobre el tema de Guinea y la descolonización en Guinea y también sobre una serie de temas sobre las fuerzas armadas en Guinea. A él se le encomendó este apartado de la última etapa de la presencia española en Guinea. La situación geográfica de Guinea, en el centro del Golfo de Guinea, en el centro de África, hacía que durante estos siglos la comunicación de la península con Guinea tuviera que ser puramente marítima. No había, hasta bien entrado el siglo XX, no había otro medio de comunicación que la marítima. Y la Armada tenía allí una estación naval. Es más, durante un tiempo, y hasta que se hizo cargo de ello la Guardia Civil, la presencia militar, tanto en la isla como en la parte continental, estuvo encomendada a la infantería de marina española. Entonces, nadie mejor para desarrollar este tema que el doctor en historia y hombre que también ha desarrollado muchos trabajos sobre la historia de la marina y de la infantería marina, que el teniente coronel de infantería marina, don Adolfo Morales Trueva. A continuación, el tema de la aviación, ya durante una parte del siglo XX hasta el final de la presencia española, la presencia de la aviación militar española. De ello se hizo cargo el general de división del Ejército del Aire académico de las Ciencias y Artes Militares, don José Sánchez Méndez, que es también miembro asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, conferenciante, autor de muchos trabajos, y es el que ha desarrollado el tema de la presencia del Ejército del Aire en Guinea Ecuatorial. Pero había un tema fundamental, que era el de la presencia de la Guardia Civil. La Guardia Civil, sobre todo desde 1907, pero ya antes de 1907, estuvo allí y desde 1907 fue el que comandó prácticamente todas las fuerzas que había en Guinea hasta la independencia. Para hacerse cargo del tema de la presencia de la Guardia Civil en Guinea, se prestó el doctor en Historia, académico también de las Ciencias y Artes Militares, y muy recientemente galardonado con el premio de Santa Cruz de Marcenado, don Jesús Narciso Núñez Calvo. Es el que ha desarrollado el tema de la Guardia Civil. Había otro tema singular también, dado el caso y las circunstancias geográficas, climáticas, etcétera, de la zona donde estábamos allí en Guinea. El tema medioambiental, el tema de las epidemias que tanto afectaron al personal español europeo que estuvo durante todos estos dos siglos en Guinea, era un tema fundamental. Lo de las enfermedades que sufrieron los que allí estaban, había que desarrollarlo y tocarlo. De ellos se encargó el doctor y coronel médico, don José Ramón Navarro Carvallo, un hombre polifacético, académico también de las Ciencias y Artes Militares, licenciado en Derecho, etcétera, y de la de cirugía en Cataluña, y es un hombre que ha desarrollado muchísimos trabajos sobre la historia de la sanidad militar. Y ahora lo hacía sobre la presencia de la sanidad militar en Guinea Ecuatorial. Todos estos desarrollaron lo que fueran nuevas aportaciones a la presencia española y militar en Guinea Ecuatorial. Pero había un tema fundamental que no queríamos olvidar. Ya se ha insinuado antes aquí. Era el tema de los testimonios. Lamentablemente, por el paso del tiempo, ya son pocos los que pueden dar testimonios personales de lo que allí ocurrió, sobre todo en la última etapa de nuestra presencia allí. Los testimonios personales. Hemos acudido a una serie de personas que han desarrollado su testimonio en este libro. En primer lugar, el general de división del Ejército de Tierra, don José Moya Ayuso, este general, cuando se independiza en Guinea, era un joven que se estaba preparando para ingresar en la Academia Militar, en la Academia General Militar de Zaragoza. Al mismo tiempo que se estaba preparando también para ingresar el actual presidente de Guinea Ecuatorial. Se conocieron allí, en la preparación. Y él conoció directamente, vivió un tiempo en Guinea, pero sobre todo su testimonio radica en los datos y en la información que tiene hoy de su padre, lamentablemente fallecido. Su padre, don José Moya Maestre, era un capitán de fragata destinado en Guinea. Estuvo seis años destinado en Guinea. Estaba al mando de una fragata, de la fragata Pizarro, pero sobre todo fue el segundo jefe de las fuerzas militares en Guinea. Había un coronel del Ejército de Tierra, primer jefe, y él era el segundo jefe. Vivió directamente todo lo que ocurrió en Guinea a partir de la independencia y en los meses siguientes a la independencia hasta la retirada de las últimas tropas. Y él conoció de su padre directamente todo lo que allí aconteció y además tiene y conserva una serie de documentación que le legó su padre sobre el tema. Desde otra perspectiva totalmente distinta, me voy a referir a otro de los testimonios. Miren ustedes, cuando se iba a declarar, vamos, tres días antes de que se hiciera oficial la independencia de Guinea, el que iba a ser presidente Macías, entonces de Guinea, solicitó del gobierno español un asesor para el desarrollo, la creación del nuevo Estado. Había que desarrollar desde el punto de vista legal, administrativo, una serie de cosas y tal. Y necesitaba un asesor personal. Entonces, el gobierno español escogió para ello al entonces un joven magistrado de Burgos, de la Audiencia de Burgos, que andando los años llegaría a ser magistrado del Tribunal Supremo, magistrado del Tribunal Constitucional, académico, de número de la jurisprudencia y legislación, etcétera, etcétera. Este señor, que hoy nos acompaña, don Rafael de Bendizábal Allende, vivió personalmente todo lo que ocurrió allí a partir de la independencia, en la independencia y los meses subsiguientes a la independencia de Guinea. Y lo vivió desde una perspectiva distinta. Es decir, mientras que, por ejemplo, el capitán de Fragata Moyá lo veía desde el punto de vista militar, todo lo que ocurrió, don Rafael de Bendizábal lo estaba viendo desde un punto de vista independiente, independiente inclusive de la embajada. Era simplemente un asesor nombrado por el gobierno español al presidente. Pues el don Rafael de Bendizábal nos ha dejado aquí también su testimonio de lo que allí ocurrió. Y por último, y no menos importante, tenemos el testimonio de otro general del Ejército de Tierra, don Francisco Laguna Sanquirico. Don Francisco Laguna Sanquirico, hombre también un prolífico autor de montones de libros y de trabajos sobre la historia militar, en revistas, en prensa, etcétera, etcétera. Pero el interés de colaborar aquí en este libro nace de que el general Laguna, cuando el actual presidente de Guinea, fue a la Academia General Militar como cadete, junto con otros cadetes guineanos, el general Laguna estaba allí destinado en la Academia y fue tutor, fue tutor de aquellos cadetes y del actualmente presidente de Guinea, lo conoció allí. Y luego, posteriormente, ya hecha la independencia de Guinea, años después, toda la colaboración que España prestó desde el punto de vista militar en Guinea, se coordinó a través de un órgano de cooperación militar que dirigió, precisamente estuvo allí como asesor, el general Laguna. El general Laguna nos dejó también su testimonio de todo lo que allí se vivió. Estos son los que han colaborado en el libro. Un libro que hemos coordinado el coronel y yo, en nombre de la Academia y en nombre del Instituto, y por el trabajo de todos ustedes que han estado colaborando en él, queremos darles las gracias, como queremos dar las gracias también a otras personas que han colaborado, nos han ayudado, como una coordinadora técnica, doña Beatriz Alonso, que nos ayudó mucho en la presentación del libro, y luego la Subdirección General de Publicaciones, que se hizo cargo de dicha publicación. Y nada más por mi parte. Y ya de los contenidos del libro, más concretamente, nos puede hablar el coronel García Cabezas. Yo creo que a mí no me va a entrar nada. Bueno, muchas gracias, mi general. Con su permiso. Bueno, yo la primera vez que presento un libro, y ya me he enterado que el último que habla, no tiene que decir que está de acuerdo con todo lo que se ha dicho anterior. Pero como estamos en periodos de exámenes, no se van a librar ustedes de mi speech, y vamos a repasar lo que se ha dicho hasta ahora. Como se ha dicho, yo me llamo Manuel García Cabezas, soy coronel de infantería de la 35 promoción de la Academia General Militar, lo que significa que yo entré en el Ejército en 1975, es decir, no el siglo pasado, sino el milenio pasado. Yo no he salido de ningún armario, sino que nací en Salamanca, lo cual no es un mérito, lo de nacer en Salamanca me refiero, pero sí un gran honor y siempre que tengo ocasión, pues lo propago con muchísimo orgullo y digo que yo soy español y salmantino. También soy un sufrido padre de familia, de dos hijas, empeñadas desde hace años en que me depile las piernas antes de que empiece la temporada veraniega de piscina. Dicen que para parecer un poco más moderno, todavía no lo han conseguido y están en ello, y yo me declaro delante de ustedes un hombre moderno, porque yo hablo con mi perro, cosa que a mi padre le sorprende mucho, lo saco a pasear tres veces al día, llueva o nieve, también le sorprende mucho a mi padre, excepto los periodos de confinamiento, que hasta mi suegra aquí presente con 100 años, ella se presenta voluntaria para sacar al perro. El resto de mi tiempo, cuando no estoy ocupado en lo anterior, lo dedico a ser director de la Biblioteca Central Militar, que está a dos bloques en este mismo acuartelamiento, la biblioteca que está a su disposición, siempre es una biblioteca abierta al público, y como tal director, se ha comisionado por el director del Instituto de Historia y Cultura Militar para la coordinación de la obra que se ha presentado y que yo vuelvo a recargar. En mi nombre y de los que represento, quiero renovar las gracias a los oyentes y asistentes por su presencia, pero permítanme particularizar y generalizar este agradecimiento en algunas personas. En primer lugar, a Luis Zarraluqui, que no lo he visto, sí, ahora lo veo, Luis, director general del bufete de abogados Zarraluqui, vecino de este instituto y gran amigo de las Fuerzas Armadas, y yo al resto de la audiencia le aconsejaría que si alguna vez coinciden con él, mejor que esté de su parte que de la contraria. Doy las gracias también, muy especiales, al coronel compañero de la Guardia Civil, Jesús Narciso Núñez Calvo, antiguo compañero en situaciones más dramáticas en Irá, y actualmente jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Cádiz, la línea, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y que sé que ha hecho un gran esfuerzo personal por estar aquí con nosotros, un autor, participante de la obra, y yo le agradezco personalmente todo el esfuerzo que sé que has estado aquí. A mí y a mi cuñado que está detrás nos hubiera visto gustarte verte de Guardia Civil. Como la Guardia Civil nunca viene sola, viene en pareja, pues también quiero dar las bienvenidas a Luis Vágenas y a sus compañeros que la acompañan, que son memoria viva de la historia de Guinea, pues ellos son supervivientes y protagonistas de la Operación Ecuador que se desarrolló en 1969. Bienvenido a la pareja. Y también os tengo que confesar, no siempre que estoy enfrente de una pareja de la Guardia Civil estoy tan tranquilo como en este momento. Me sumo a los agradecimientos dirigidos a los que han participado y a los impulsores de la obra que presentamos. Y tengo que resumir, porque si no aquí saldría mi perro Lucky, que me ha acompañado algunas noches con cara extrañada, tengo que decir, en la preparación de este libro y de esta presentación. Quiero materializar todos los agradecimientos a los participantes en la persona del profesor José Miguel Tejera de la Rosa, coordinador representante de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares en la obra que estamos presentando. El general Tejero ha sido un ejemplo de laboriosidad, de trabajo intelectual, de búsqueda de fuentes, de ánimo en los momentos más bajos, un excelente investigador, un líder y, sobre todo, lo que yo más desprecio, una magnífica persona y un inmejorable compañero. El doctor Tejero participa en la redacción de varios artículos que serán referencia en cualquier futuro estudio sobre el asunto de Guinea. Ha investigado en el Archivo General de la Administración y nos ha regalado una magnífica visión de Guinea a principios del siglo XX, una bibliografía de más de mil documentos y una legislación histórica exhaustiva. Mi general, mis felicitaciones por tu trabajo y si ahora te he tenido por compañero tú a partir de ahora, estarás en mi lista, más bien reducida de amigos y la más extendida de profesores. Te doy las gracias, mi general, de todo corazón y no sé si con lo que te voy a decir ahora te hago un favor o te voy a cabrear más, pero yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Al resto de la audiencia ya le he dicho que es la primera vez, por tanto, tengo una mala y una buena noticia para ustedes. La mala, efectivamente, es que es la primera presentación de un libro y por lo tanto, mis palabras a muchos defraudará. Sin embargo, también les advierto que me lo he currado. He consultado la Wikipedia, he visto numerosas páginas de YouTube sobre la materia y he consultado un montón de blogs de influencers, algunos localizados en Andorra. Todo esto, por lo menos, para demostrarles que los que no somos milenias también estamos en esto de las redes sociales. Pero después de decenas de páginas y de blogs y algunos exabruptos que asustaron a mi perro Lucky, solo he encontrado alguna idea que merezca la pena y al final me he decidido tirar por el camino de la experiencia, cualidad que hoy no se valora mucho y de la honestidad que se practica menos. En realidad, yo no vengo a venderles mi libro. Pero saben ustedes que a partir de que se publica el libro, todos los derechos pasan al Ministerio de Defensa y tampoco puedo arrogarme yo el título de otro porque esta es una obra en que han participado civiles, militares, generales, etcétera, etcétera. Lo que hoy día se llama una obra transversal. Sin embargo, les pido a ustedes en este momento un poquito de empatía que esperen un poquito porque ahora viene la buena noticia. Diga lo que diga yo aquí o cómo lo diga. Ustedes no se distraigan porque el libro que presentamos merece la pena que lo leen. Este es un libro excepcional por muchas razones y espero que algunas de ellas queden claras a continuación. En primer lugar, la historia de Guinea y España es desconocida. Se ha escrito muy poco sobre ello y se sabe menos todavía sobre el estado de la cuestión. Pocas obras de historia de España, por muchos tomos que tengan, recogerán más de una mención o unas pocas líneas sobre la colonización española en el Golfo de Nivea. Y pocos saben, por ejemplo, una excepcionalidad, la expedición que oficializó oficializó, me han tenido ustedes. La presencia española en Fernando Pó partió un 17 de abril de 1678 de Montevideo, no de Cádiz o de Barcelona o de La Coruña, como podríamos suponer. Y en su origen se mezclan intereses portugueses, británicos, las Malvinas, la colonia Sacramento, los guaraníes e incluso la película Los acontecimientos que se ven en la película de la misión. La expedición, entre cuyos componentes había un primo de Rivera, un Ulloa, un topete, fue desgraciada. Pero si esperan que le cuente yo los detalles y cómo terminó, siento defraudarlos porque para ello tendrán que ustedes leer el libro. En segundo lugar, los participantes, se ha dicho aquí en el libro, no solo son autores forzados que han trabajado en la materia, sino que algunos han sido protagonistas de lo que cuentan y de lo que callan. El magistrado Rafael de Mendizaba la Allende, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ejerció de asesor del presidente Macías en los primeros años de la independencia. El general Francisco Laguna Sanquirico fue asesor del presidente Oviar y profesor a partir de 1979. El general José Moyá Ayuso recoge en sus capítulos las experiencias y aporta documentos de sus padres, algunos muy emotivos, del entonces capitán de fragata José Moyá Maestre, comandante de la fragata Pizarro y jefe de la agrupación naval durante la operación Ecuador en 1969 de evacuación de españoles en Guinea. Y el coronel Núñez Calvo y yo mismo recogemos testimonios orales del coronel Vágena, último jefe de la Guardia Civil en los turbulentos años de finales de los ochentas. Estos años, estos testimonios se recogen por primera vez que yo sepa en un libro y quizás, ojalá me confunda, por última vez, porque a pesar de su buen estado, lo inesorable de la vida, quizás menos a mi suegra, nos lleva tarde o temprano a otros destinos. El profesor Alberto Ricos Sánchez, joven, pero suficientemente preparado, ha elaborado una más que recomendable relato del proceso de independencia de Guinea. No les voy a decir todo lo que ha escrito el profesor Rico, pero en su capítulo descubrirán ustedes alguna de las particularidades que tiene el tema de Guinea. En la independencia de la colonia española, es un caso único entre los procesos de independencia de los países del continente africano. No hubo violencia generalizada, no hubo movimiento de liberación nacional, no hubo una guerra declarada, no hubo una implicación excesiva de la población indígena. Compárenle, por ejemplo, con los casos de la descolonización portuguesa de sus colonias africanas. ¿Por qué se llegó a la independencia de 1969? El artículo del profesor Rico tiene casi todas las respuestas a esas preguntas. De la Armada se ha ocupado el teniente coronel de Infantería de Marina Adolfo Morales Trueva. Y el gran problema mío ahora es resumir la actuación de la Armada en Guinea. Fue un papel fundamental y solo les anuncio que Guinea tiene relación con marinos de apellidos tan conocidos como Ulloa, Topete, Castor Mende Núñez o Carrero Blanco. De la participación de los ejemplares se ocupó el general de división José Sánchez Mende y su capítulo sirve para ilustrarnos sobre la presencia de los aviadores civiles y militares en Guinea. Y para poner a luz una hazaña me temo que desconocida que la patrulla llamada Atlántica realizó en 1926 desde el mar Chica de Melilla hasta Guinea con los hidraviones de nombres tan españoles como Cataluña, Valencia y Andalucía. Una hazaña que la historia de la aviación mundial se reconoce tanto como la del plus ultra pero que ha permanecido olvidada en España y que agradecemos al general Sánchez que nos la haya recordado. Del papel de la Guardia Civil se ocupa el coronel Núñez Calvo pero hoy Jesús me vas a perdonar que os vio un poquito a la Guardia Civil para que no nos robe todos los aplausos como sucede en los desfiles militares. Del papel de la Guardia Civil y del reato que hace el coronel Núñez quizás el mejor historiador del cuerpo no voy a decir que más que es magistral y si ustedes no lo leen se perderán mucho. Hay un capítulo de la obra que yo cuando lo leí al principio no le di mucha importancia pero que ahora con la relectura y la actualidad que no se abruman me ha llamado la atención. Es el del coronel médico José Ramón Navarro Carvallo que nos descubre la labor de los médicos españoles en la lucha contra las epidemias especialmente la de la fiebre amarilla de 1862. Ojalá no nos pase como en otras ocasiones históricas y tengamos que ir al capítulo de Navarro para buscar un nombre que dar a la operación de las fuerzas armadas en la lucha contra una epidemia del siglo XXI como nos ha pasado con el nombre de Francisco Javier de Balmes y Berenguer. Poco se sabe de aquella lucha y el coronel Navarro nos pone los misioneros tuvieron un papel importante en Guinea y si ustedes no leen el libro se perderán la historia del padre Juanola. En 1885 se celebró la conferencia de Berlín que oficializaba lo que desde entonces se conoce como el reparto de África que autorizaba a las potencias europeas a ocupar cualquier territorio africano que ya no estuviera ocupiada por otra potencia. En 1886 en Anogón a 600 kilómetros de la parte continental de Guinea apareció un barco alemán denominado Cícoplet con intenciones de desembarcar fuerzas militares y ocupar la isla en nombre de Alemania creyéndola despoblada de europeos. Hacia ella se dirigió el mencionado el mencionado padre Juanola y no sé cómo lo hizo ni cómo se lo explicó pero entendiendo las intenciones de los fusileros alemanes se dirigió a su sacristía hizo una bandera como pudo y convenció tampoco sé cómo a los alemanes que allí había un español y que aquello era de territorio de soberanía española. Inexplicablemente el cíclo y su tripulación dieron media vuelta y desistieron de sus intenciones. Experiencia que quizás dé razón a aquellos que creen que mientras haya un español dispuesto a defender la patria no todo está perdido. Esa misma isla Annovón será testigo de uno de los acontecimientos más dramáticos de la presencia española en Guinea. El 14 de noviembre de 1932 el Guardia Civil Restituto Castilla destinado en San Antonio de Pale lo siento la Guardia Civil también capital de Annovón cortó con una navaja de barbero el cuello del gobernador general de la República el diplomático Gustavo de Sustoa cuando realizaba la primera y una de las pocas visitas que hacía un gobernador a Annovón. Pero no saquen ustedes consecuencias prematuras y lean el capítulo y se darán cuenta de las circunstancias que hayan. Dicen que la historia es la madre de la vida y quizás el libro nos enseñe algo con el relato de una de las mayores y más crueles crisis humanitarias que ha sufrido España y no sucedió en Ceuta sucedió en Guinea. Al declararse la primera guerra mundial en el año 1914 Guinea estaba rodeada de colonias inglesas nigerias francesas cabón belgas el congo y alemanas el Camerún. Una ofensiva liada sobre el Camerún alemán provocó la crisis humanitaria más importante de la historia española. Ante la expectativa de la derrota las autoridades las autoridades alemanas del Camerún decidieron refugiarse en la Guinea española y consecuencia de ello una riada de miles de personas algunos dicen que 60.000 militares y civiles alemanes y cameruneses se dirigieron hacia los puestos fronterizos españoles. ¿Les suena? Entre ellos iba el gobernador imperial Eber Mayer el jefe de las tropas el coronel Zimmerman junto con sus tropas auxiliares familiares ayudantes contratistas etcétera etcétera el hecho casi provoca una invasión aliada de la colonia española pero lo que sí causó fue una crisis humanitaria inmanejable para las autoridades españolas hemos hablado de 40.000 50.000 60.000 en aquel momento la ciudad mayor de Guinea era Bata y tenía 2.000 habitantes fíjese lo que tuvieron que hacer muchos refugiados murieron de inanición pero el desenlace se los dejo para su lectura los hechos provocaron que por primera vez por primera vez España enviara a la colonia fuerzas militares de envergadura para la realización de labores humanitarias la unidad elegida fue el segundo batallón expedicionario de infantería que estaba desplegado en Larache también es desconocida la participación española en la segunda guerra mundial y fue en Guinea es la operación Postmaster historia de espías e intrigas políticas dignas de una película de James Bond o del misterio del tiempo en la noche del 14 de enero de 1942 un comando inglés del PSOE Special Operative Operation Executive el precedente de la actual SAS dio un golpe de mano sobre el puerto de Santa Isabel y se llevaron a tres barcos de aliados a Victoria en Nigeria consecuencia de este asalto las autoridades españolas enviaron la agrupación mixta del ejército al mando del teniente coronel Mariano Alonso Alonso padre de los generales Alonso Baquet y cuyo testimonio nos falta no lo hemos podido conseguir para este libro hay otra particularidad que no sé si se han dado ustedes cuenta pero si no para eso ustedes leían el libro Guinea ha sido creo la única colonia española y quizás de toda la historia de la colonización europea que no ha proporcionado unidades combatientes al ejército español y mira que ha habido ocasiones para probarlos las guerras de la independencia americana las guerras carlistas las guerras de Cuba la guerra civil hemos tenido fuerzas combatientes con personal de América de Cuba de Filipinas de África los regulares la legión nómadas saharianas tiradores de indi no hay ninguna unidad combatiente que haya se haya formado con personal de Guinea ¿por qué? en el texto encontrarán ustedes algunas claves para resolver esta pregunta este libro no solo es historia me parece a mí que este libro tiene proyección de futuro África se me antoja un espacio geoestratégico emergente ahí está la colonización económica que están llevando a cabo los chinos y la creación de un mando estratégico americano dedicado al espacio África el yihadismo las operaciones europeas en el Sajé e incluso los recientes acontecimientos en el canal de Suez han revolucionado el espacio estratégico africano y el guineano en particular creo que a España y a Guinea les interesan afianzar sus lazos históricos los guineanos no se diferencian étnicamente de los africanos que les rodean y su nacionalidad se basa en su pasado histórico con España y hasta donde yo conozco la imagen de España entre los guineanos no es mala a tenor de lo que aplauden cuando juega la selección española allí a los dos países les convendría formalizar y fomentar su colaboración ya termino quiero dar las gracias a Juan Carlos Piqueñeneda que está allí que nunca nos acordamos de él cuando todo va bien y al cual maldecimos cuando algo va mal Juan Carlos muchísimas gracias también a Jesús pero no me voy a extender porque él ya sabe lo que le aprecio mi educación exige por supuesto darle las gracias a usted y a mi perro Laki por su paciencia y por haber llegado hasta aquí mi honestidad y un poquito de atrevimiento me impulsan también una vez más a recomendarle el libro que acabamos de presentar en unos días estará disponible en la biblioteca central militar pero si ustedes los compran harán un favor al tesoro español y les resultará una buena diversión mi general señores esto se podría haber dicho de otra manera pero hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias por su atención en general con tu permiso bueno pues creo que después de todo lo que nos han dicho por un lado y por otro de una forma y de otra todo está prácticamente por lo menos enmarcado y encauzado el libro como decíamos lo acabamos de recibir hoy y bueno me imagino que estará disponible en los próximos días para la consulta o adquisición de todos los que quieran y como se ha dicho es un magnífico ejemplar de consulta así que no me queda más que darle las gracias por su atención a los que están aquí y a los que lo siguen desde lejos y animarles a todos a que se hagan con un ejemplar y que lo lean y que lo lean no que se lo aprendan pero que lo lean muchísimas gracias el acto ha terminado buenas tardes aplausos 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 aplausos